A ti, Señor, sea dada la gloria, la alabanza, la adoración, la honra y el poder. A ti, Señor, sean dadas las gracias, la manifestación de tu pueblo, Señor, que se presenta ante ti. Tu pueblo que te alaba, Señor, tus hijos que te adoran, los que te reconocen, los que te creen, los que te buscan, los que se presentan ante ti, ante el trono de tu majestad. Señor, sea ante ti la gloria, poderoso Señor, el que abre los cielos, el que extiende los mantos, el que desata toda cadena y toda ligadura, el que rompe las barreras, sea a ti, Señor, toda la gloria. Poderoso en batalla, poderoso en palabra, el que libra nuestras batallas, sea para ti, Señor, toda gloria, el que va por delante abriendo caminos, el que disipa toda oscuridad delante de sus pasos, el que acomoda su caminada, el que endereza sus pies, el que los pone sobre un camino firme para que ande seguro en ese camino, que lo rodea, que lo sostiene, para que en ese camino no tropiece ni se caiga. Sea para él toda la gloria, que es el Hacedor de maravillas, es el Dios de paz, el Dios de justicia, el que tiene cuidado de su vida, el que cada día lo sostiene, sea para él toda la gloria. Que levante sus manos y levante su voz y con sus palabras, en lo personal, en lo íntimo, con sus palabras. Dele gloria, dele gracias. Bendiga el nombre de Jesús, el nombre del Señor, el que hace todo por nosotros, el que tiene control de tu vida, el que te provee cada día, el que te da el pan en la mañana, el que te guarda en todo momento, el que es capaz de darte todas aquellas cosas que están en tu corazón, el que es capaz de transformar tu vida, el que tiene para vos un camino y un destino de victoria, el que tiene para vos un lugar de encuentro, de alcance y de bendición. Levanta tu voz a él, poderoso Dios. Poderoso Dios, levanta tu voz a él, poderoso Señor. Poderoso el Santo, 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 que suba la alabanza, que suba la adoración como un olor agradable ante la presencia de Jesús. Dios, que suba al trono de Jesucristo, la presencia del Gran Rey, que suba tu clamor, tu cántico, tu oración, tus palabras. Que siguen ante él, que golpeen la puerta del trono de Dios. Que lo abraces con tus palabras, que te rindas ante él con tu adoración. Que le entregues las palabras más dulces, que le digas Señor, te amo, Señor, te necesito. Señor, necesito conocerte, entrar Señor en intimidad con vos. Señor, deleitarme en tu presencia, andar por los caminos que vos vas. Sentir tu fragancia, conocer tu santidad. Estar escondido, Señor, bajo la sombra de tus alas. Y hallar así, Señor, descanso y libertad. Señor, sean conocidas delante tuyo todas mis peticiones. Toda carga y todo peso, Señor, a los pies de tu gloria. Toda preocupación, todo afán, Señor, ante tu presencia. Señor, te adoro. Te reconozco, Señor, donde sea que vayas. Dele gracias. Dele gracias a él. Dele gracias a él. Dele gracias. Dele gracias a él. Oh, santo, santo, santo. Dele gracias a él. Al poderoso. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Regálele al Señor un colchón de adoración. Donde habite su presencia, donde se mueva su espíritu, donde su manto descienda. Regálele al Señor un poco de lo mucho que él le da. Oh, si no, 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 no. Si quiero hablar. A ti, mi barata, regreso. A ti, mi barata, regreso. Vení, la madre de su espíritu. Si no sabe qué decir, solamente cierre sus ojos, levante sus manos y dele gracias. Si no sabe por qué le tiene que dar gracias, la Biblia dice, dele gracias por todo y en todo tiempo. Así que no pregunte, solamente dele gracias. Si pudo llegar en esta noche, si se pudo levantar en esta mañana, si hoy tuvo un plato de comida en su mesa, dele gracias. Si tiene trabajo, si tiene un peso en su bolsillo, dele gracias. Si tiene un camino seguro para mañana, si sabe dónde va a dormir esta noche, dele gracias a él. Oh, si cana, maldita, gracias a él. Oh, santo, 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 santo. Cuando usted alaba el nombre del Señor Su presencia se empieza a mover Cuando reconoce su gloria y su majestad Él se sienta en un lugar seguro Cuando usted le da ese lugar en su corazón Viene el Espíritu de Cristo a habitar en ese momento Cuando usted lo reconoce y le adora Se mueve su mano Denle gloria, denle gloria, denle gracias A la obra que el Espíritu de Dios está haciendo sobre su vida Denle gracias A la obra que el Espíritu de Dios está haciendo sobre su vida Suba, 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 suba Que suba la alabanza al trono del gran Rey Y no Y no Y no Y no Y no Te adoramos Señor Descienda tu mando Señor en libertad y sanidad Ahora tocando los cuerpos, quitando las cargas Señor se han abierto los caminos Caminos de bendición hacia el toque de tu presencia Liberado Señor los caminos y toda oposición del enemigo Sobre las mentes y corazones sean abiertos Los ojos de nuestro entendimiento Para que resplandezca el Señor Tu gloria ante nuestros ojos Que habite Cristo Por la fe en cada corazón ahora Y sea revelada tu majestad Tu poder y tu presencia Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria No se canse Adore su nombre Adore su nombre No se canse No se canse No se canse Poderoso su nombre No se canse Aprenda a cruzar la brecha Aprenda a cruzar al otro lado No se canse No se canse No se canse Resista Enfóquese Concéntrese Alabe su nombre Ponga sus ojos en Cristo No se canse Que no se detenga Deje que se mueva Deje que se mueva Deje que se mueva Deje que se rompa Aunque no entienda Que se rompa Que se rompa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prepárese a recibir una bendición tan grande! ¡Prepárese a ser lleno, que su corazón se inflame, que sus pulmones se hinchen, que el viento del espíritu sofre en su interior! ¡Prepárese a ser lleno, que su corazón se mueve, se mueve, se mueve! ¡Momento de adoración, momento de transformación! ¡Hay algo en tu interior que está siendo cambiado, al encuentro con su gloria, aunque no lo entiendas ahora, está siendo transformado! Porque resulta que quien está en Cristo Es una nueva creación Las cosas viejas pasaron Y ahora todas Todas son hechas nuevas Un cambio en tu pensamiento En tu mente, en tu visión Un cambio en tu dirección Un cambio en tu propósito Un cambio en tu sentido, en tu gusto Un cambio en tu hábito ¡Recibe toda gloria! ¡Recibe toda gloria! ¡Aguante un poco más! ¡Aguante un ganchito más! ¡No abra sus ojos! ¡Resista! ¡Aguanta un ganchito más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más, 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 más. Que se abra el cielo, muévete Señor. Más, 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 más. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. No apuren, no se apuren, no se apuren. No apuren, no se apuren. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Que se abra el cielo, muévete Señor. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. 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 Y empiece a agitar y a darle toda la gloria Y empiece a saltar si es necesario Agacharse si fuera posible A moverse de un lado al otro A batir palmas A darle la gloria a él Grite, salte, muévase Con fuerza, con fuerza, con fuerza Con fuerza, con fuerza Con fuerza Grite si fuera posible Rompa las cadenas Rompa, rompa, rompa Rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo ¡Gracias! 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 Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder, hay sanidad, hay liberación Toda enfermedad se va En el nombre de Jesús que se abre al cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino Oh gran Dios, que se abra Muévete Señor, venga aquí tu reino Oh gran Dios, que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino No hay cielo cerrado, se abre Su reino se mueve aquí En ti está nuestra Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino Que se abra el cielo Que se abra el cielo Muévete Señor, venga aquí tu reino Que se abra el cielo Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay sanidad, hay libertad, hay sanidad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay sanidad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, puedo danzar, disfrutar y disfrutar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Tome asiento por favor. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.